¡Hola! Yo soy Frida, bienvenides a mi librero. Oigan, estoy muy emocionada porque ya se llegó esa época del año donde voy a poder leer mis libros que están en mi pile of shame. Que el pile of shame sería como la pila de la vergüenza. Los libros en los que estoy en medio sin razón alguna los dejé ahí olvidados. Y no les quiero mentir, olvidé grabar un intro para este video. Así es que no le tomé screenshot a mi Goodreads. Ya leí un par de libros así es que no están todos ahí. Pero cuando inicié este mes estaba creo que en 36 libros en los que estoy en medio. Y sé que no están todos entonces sé que hay más, fácil llega como al 40. Pero el chiste de este vlog es tratar de leerlos más que se pueda de alguna manera en el mes. Voy a tratar también en los meses que siguen tratar de ir bajando poco a poco esta lista. Y tal vez antes de que se acabe el año traiga otro vlog de que enfocado en solo leer los libros de esta pila porque está grande. Siento que el slump hizo también que creciera bastante. Creo que cuando inicié mi booktube estaba como en 22 libros y ya se duplicó. Entonces sí, yo sé, este es un problema. Yo sé que lo tengo pero es el chiste de este vlog. Y de hacer este reto es que pues vaya reduciéndose un poco ese problemita. Ese problemita que está ahí y que miren trato de no ver. Pero me está respirando aquí todo el tiempo. Pienso, tengo muchos libros que necesito terminar. Entonces sí, es el propósito de este vlog. Ya les hablé un poco de mi tibiar de julio. De los libros que quería intentar leer este mes. No todos se los voy a traer en el vlog porque no puedo. Mi vida es un poco caótica. Entonces voy a tratar de traer los más interesantes. Los que más tenga ganas de platicarles. Uno de ellos es el de Tu Mundo y el Mío de John Green. Este libro lo hice hace un año y la verdad es que lo sentí un poco cobi loco, cobi paranoico y por eso lo pausé. También quisiera terminar La Corte del Eclipse. Pero este libro necesito también leer primero Las Memorias de Fenrey. Y también estoy en medio de ellas. Así es que ambos. Quisiera terminar ambos libros. No sé si se los pueda traer ambos al vlog. Pero el de Las Memorias de Fenrey sí se los voy a platicar. Voy a platicarles qué me pareció. También tengo el de Last Time Standing que este sí o sí tiene que pasar este mes. No estoy muy segura de qué va este libro porque me lo recomendó mi mejor amiga. Y ella sí toma mis recomendaciones de lectura. Nos vemos de que ahí pasando libros que nos interesan. No sé de dónde consiguió esta recomendación. Pero tengo muchas ganas de leerlo. No sé de qué va ya que lo lea se los contaré. Pero este es uno de los que sí o sí tiene que pasar dentro de este vlog. También quiero leer el de Inés del alma mía. Este lo inicié a inicios de año. Fue el primer libro que empecé. Porque tengo una tradición de el primero de enero leer libros. Y me quedé en la página 80 pero perdí el audiolibro en que iba. Este lo estaba leyendo con mis ojos solamente que justo. El audiolibro no traía los capítulos así es que no sé. No sé cómo lo voy a hacer para terminarlo. Pero estoy muy interesada de sí continuar con la lectora. Una carta fácil para leer en este vlog sería el de Animales Fantásticos. Y dónde encontrarlos el screenplay. Este libro tiene cuatro años que lo inicié. Y la verdad es que no sé si lo vaya a terminar algún momento. Pero estaría chistoso ya poderlo terminar. Creo que ya pasó un rato del hype de esta historia. Y que nunca vamos a ver el final. Pero pues sí está ahí en medio. Llevo 150 páginas. Creo que está fácil de terminarlo. También estoy en el medio del cómic de Mouse. También tengo como un año en él. Y ya iba a la mitad. Entonces creo que también está muy lograble en este vlog platicarles acerca de él. Creo que no sería difícil terminarlo. Espero sí porque este también es una saga muy amada. Y me gustaría leerlo ya y ver qué me parece. Y creo que estos son los libros que tengo planificados para este vlog. Sí tengo más libros en los que estoy en medio. Ya iré viendo cómo me voy sintiendo en el mes. Porque la verdad es que sí tengo un mes pesado. Pero yo tengo la esperanza de al menos leer los que les traje aquí. Ustedes ya van a ver cómo se va a desarrollar. Yo todavía estoy muy a inicios del mes. Así es que no estoy tan segura. Pero espero sí lograr. Oigan, ya estaba quitando los libros. Pero me acordé que también estoy en medio de este. Y este también es parte de mi pile of shame. No había pasado del primer capítulo. Así es que no sé qué tanto contaría. Pero este ya voy adelantado. Ahorita les voy a contar de él. Pero sí. También quiero leer Serpent and Dog. Sé que está un poco delusional querer leer tanto en un solo vlog. Pero yo estoy esperanzada. Estoy siendo muy optimista con él. Como les dije, ya voy en la página 230 de este libro. No de todos les voy a ir actualizando. ¿Qué me parece? Este solo porque, pues ya les dije que ya lo inicié. Pero he estado atoradona en él. Pero me ha sorprendido porque justo esta historia la inspiró Sarah Jaymas. Y a mí Sarah Jaymas no funciona conmigo. Así es que creí que este no lo iba a hacer. Pero le quise dar una oportunidad porque pues ya lo tengo en mi librero, ¿saben? No me está gustando. Por eso digo de que no sé si vaya a leer la parte 2 y 3 de la historia. Depende más del final. Pero ya voy casi en la mitad. Y me faltan solamente como 3 horas del audiolibro. Solamente que me enfoqué en otras lecturas del mes. Por eso no lo he avanzado. Estoy ahorita en la semana número 2 de julio. Por eso estoy aquí. De manera extraña platicándoles de él. Pero pues sí, seguimos la historia de una relación falsa. Matrimonio falso que es algo que amo. Por eso lo quise leer. Y es entre una bruja y un cazador de brujas. Él no sabe que ella es una bruja. Y es un young adult. Se lee muy rápido. Por eso se ve como tochón. Pero pues si en 3 horas lo termino la verdad es que no es tanto. Lo que estoy apreciando mucho es que no es diabólico. Y siento que ahorita hay como una temática allá afuera. En la que sí son muchas de las historias que están allá afuera. La música y eso. Y yo no soy religiosa. Pero también digo de que chistoso. ¿No? Entonces al menos no lo es. Es una bruja de que ok. Al menos en lo que llevo. No sé qué le pasa. Porque sí tiene miedo de que alguien la atrape. Todavía no llego como a saberlo. Y quiero saber si va a tener una resolución. No estoy tan segura de ello. Pero pues sí. Lo estoy atravesando. Ya que lo termine les vuelvo a actualizar de él. No les voy a estar actualizando en cada actualización que les traiga de los libros. Pero pues sí quería contarles que este ya lo estoy leyendo. Y que tiene también como 3 años en mi lista. En mi pile of shame. Entonces pues sí. Al menos está avanzando. El libro que ya terminé es el de Tu Mundo y el mío de John Green. Y por eso el de Serpent and Dog no lo he acabado. Porque este lo viví con él una semana. Y ya estaba esperando todos los días porque fuera noche para poder leer. Porque no lo tengo en audiolibro. Lo leí solo con mis ojitos. Y justo no sé si alcancen a ver. Pero tiene un montón de post-its. Son post-its que combiné con la portada. Y me siento yo la booktuber más profesional de este planeta solo por ello. Pero justamente me sorprendió un montón. Les digo que la primera vez que lo empecé a leer sentí que estaba muy cobiparanoico John. Y por eso lo pausé. Y cuando ya lo leí es totalmente lo contrario. Estoy muy feliz de haberle dado una oportunidad. Porque les digo, lo leí en una semana. Estoy leyendo más libros. También tomen en cuenta. Pues no es el único que leí. Pero siento que me sacó del slump. Genuinamente creo que este libro me ayudó bastante. Y estoy muy feliz de haber encontrado un libro 5 estrellas en este blog. Creo que iba a traerles muchos D&F. Pero genuinamente creo que este libro vale un montón la pena. Y sé que está de moda odiar a John Green y decir que es un mal autor. Pero creo que con este libro demuestra que no. Cada uno de los capítulos es una historia diferente que nos va contando. Nos cuenta de los árboles. Nos cuenta de los osos polares. De los ositos de peluche. Y hay una historia de fútbol. De un jugador polaco. Que creo que es de Liverpool. Creo que sí. Creo que es el equipo al que le va John Green. Y yo estaba ahí echándome la historia del man. Que es... A mí el fútbol no me gusta. Es un deporte que genuinamente no disfruto. No lo entiendo. No me gusta ni siquiera la afición que existe detrás del fútbol. Y yo estaba leyendo la historia de este jugador. Y yo de que es hermoso. Es la mejor historia. La historia del fútbol. ¿Saben? Entonces sí. Me hizo involucrarme en cosas que a mí ni me gustan. Cosas que también hay barrera cultural. Que no existen en México. ¿Saben? Canciones que son muy famosas para el año nuevo. Que yo ni sabía que existían. Pero yo estaba ahí de que wow. Ahora quiero escuchar esta canción. También algo que aprecié. Es que John habla mucho de su amor por los libros. Él trabajó escribiendo reseñas de libros. Y en cada uno de los capítulos hay una referencia a algún libro. Aquí me enteré que es fan de Octavio y Butler. Y que le gusta la parábola del sembrador. Entonces ahí yo ya estaba de que bondeando con él. Yo estaba ahí de que has tomado mi mano John. Y a mitad del libro más o menos como que me senté a reflexionar. Y pensé de que wow. Ese es un hombre blanco en privilegio. Súper deconstruido. Que se nota que va a terapia. Y de repente empieza a hablar de cómo fue su proceso en terapia. Y yo estaba ahí de que claro. Claro lo puedo ver. ¿Saben? Entonces lo quiero mucho. Creo que es muy raro que un hombre en tanto privilegio se haya sentado a analizar tantas cosas de la sociedad. Y que genuinamente quiere ver un mundo mejor. Y que genuinamente se cuestiona ese privilegio que tiene. Y es algo muy muy refrescante de leer. Justo en mi reseña de este libro puse de que era algo que necesitaba en la literatura. Un hombre blanco deconstruido. Entonces yo les invito a leerlo. Siento que no le estoy haciendo justicia a este gran libro. Genuinamente me hizo reír. Me hizo llorar. Me hizo vivir muchas emociones. Y creo que fue la razón por la que me sacó del slump. No sé si son fuertes declaraciones. Todavía estoy ahí un poco en camino rocoso. Pero yo siento que sí. Y siento que John hizo un gran gran trabajo. Y pues no sé. Denle una oportunidad. Si tienen ganas de vivir emociones y de leer historias cortas. Se va muy rápido esta historia. Y creo que lo magnífico fue que vemos muchas cosas iguales. Y que también pudo poner en palabras muchas cosas que yo ya pensaba que no sabía cómo explicar. Entonces lo aprecié un montón. Tengo un montón de nuevas frases que adoro. Y tengo un montón de cosas nuevas que quiero probar. Hola. Ya terminé el segundo libro de este video. Sorry que aparezca mi micrófono en la toma. Pero es que está lloviendo y se retrasó bastante. Ya tiene como dos horas que no me dejaba grabar esta lluvia. Pero necesitaba traerles el update. Grabé otro video antes. Por eso decidí aprovechar un poco el look. Pero bueno. Vamos a hablar de Last and Standing. Este libro me lo recomendó mi mejor amiga. Ella es de asiática y me dijo que tenía una muy buena representación al respecto como de la cultura. Y esta no es específicamente la cultura de la que ella es. Ella es china. Y en esta cultura vemos creo que la tailandesa. Pero la cosa es que aún así hay mucha presión porque las mujeres se casen y encuentren un buen marido. Y también tener un estatus muy grande en tu carrera. Y se supone que es como un poco Crazy Rich Asians. Que yo no lo he visto pero justo en la portada del libro hablan de este libro. Entonces hay que ver que es parecido a un poco como la temática o hacia dónde va. Y justo seguimos la historia de nuestra principal. Que ella está en esta travesía de no querer fallarle a su mamá. Porque su mamá le habla de que todo el tiempo ella dice. Ay ya me estoy volviendo tan vieja. Me urge que ya tengas bebés. Y ella como de que ok tengo que apurarme porque ya se está convirtiendo en la prima dejada. Aunque tiene creo que como 34 años. Es considerada de que la prima solterona. Tenía una prima más grande que era solterona pero justo decide casarse. Eso estuvo un poco extraño. Porque todos sabían que ella era lesbiana. Y se casó con un hombre. Porque si se casaba con una mujer no iba a recibir la herencia. Y siento que eso no llevó a nada dentro de la historia. Y justo creo que ese fue mi problema con la historia. Lo estuve progresionando bastante. No es un libro tan tan largo. El audiolibro duraba como 12 horas. Pero ya saben que lo escuchó en mínimo por 2. Entonces al principio sí me costó un poco de trabajo justo. Porque los nombres eran diferentes. Y porque la cultura de la que estaban hablando no es algo con lo que yo esté familiarizada. Pero conforme lo fui leyendo pues me fui familiarizando con ello. Y ya lo llegué a escuchar hasta en por 3. Entonces realmente el tiempo o la longitud del libro no fue el problema. Bueno, creo que el problema más bien es que sí creo que es como 100 páginas más largo de lo que debería. Porque justo tiene como todos estos plotlines que al final no te llevan a nada más. Algo que tampoco me encantó es que luego luego yo detecté que iba a ser un Enemies to Lovers. Y que podía ver con quién se iba a quedar al final. Y aquí nos van presentando distintos intereses amorosos. Entonces para mí era como, ok, está este gran prospecto. Pero sé que al final va a pasar con esta otra persona. No les voy a espoilear con quién, ok. Este es un blog libre de spoilers. Pero sí, eso fue lo que no me encantó tanto. Y lo que hizo que tardara tanto en escucharlo. Tardé como 15 días en terminarlo. Entonces sí fue bastante porque no estaba leyendo nada más. Y al final me hacía como que prefería escuchar algo más. Algún podcast o algo en lugar de estar leyendo. Pero me esmeré. Me esforcé porque sí era algo que quería terminar. Para poderlo platicar con mi amiga. Porque pues me lo había recomendado. Y también porque sí tengo interés de pues leer más este tipo de historias. Pero sí me gustó. Oigan, sé que a lo mejor hablé primero de lo negativo. Porque era algo que quería como quitar del camino. Para poderles contar más al respecto de lo que sí me gustó. Como les digo, nuestro personaje principal es un personaje muy fuerte. Ella justo es una abogada y es buena en lo que hace. Es muy determinada. Y creo que algo que no sucede tanto acá. Es que ella es muy ruda. Es muy seca en cuanto a cómo maneja su carrera. Y es de que muy competitiva. Entonces tiene su rival de oficina. Con el que siempre está pensando ya como. No puedo mostrarme vulnerable con él. Y creo que es algo que no sucede acá en América Latina. Al menos las mujeres muy determinadas son vistas como el ogro. Pienso por ejemplo en la propuesta. Que el personaje femenino es muy determinado. Y que sabe lo que quiere. Y que está visto como la bruja de la oficina. Entonces es algo que sucede mucho acá. Y eso fue refrescante de ver. También el hecho de que es un personaje más grande. Hace que tenga varias capas de esta historia. Porque justo uno de los primeros intereses amoroso. Es un chico como 10 años más chico que ella. Y se debate el hecho de decir. Esto está muy mal. Esto es una relación de poder. Esto no es algo que debería de suceder. No tiene una relación con él específicamente. Pero si es alguien que llega a su vida. Y que está como en la fotografía. Por así decirlo. Entonces está muy interesante. Como también el papel de la edad. Va jugando un tema importante. Como hacia dónde va ella. Y el tema del control de su familia. Creo que es algo que sí nos podemos identificar todos. Y que aunque no te esté hablando tu mamá. Para decirte que te estás quedando. Pues tú sientes la presión. De ver que todo el mundo se está casando. Está teniendo hijos. Y es un poco difícil. Personalmente no soy tan grande. Pero sí me pasa que justo conoces personas más chicas. Y dices de que. Ah, es un gran partido. Y de que del otro lado ves a tus amigos comprometiéndose. Y en relaciones muy estables. Y tú estás ahí de que. Bueno, yo solo soy aquí. Una papa en este juego de verdulería. Que es la vida. Entonces sí pasa. Es muy relatable desde ese punto de vista. También creo que la dinámica que tiene con sus amigos. Cuando ya eres un adulto. Puedo ver cómo va funcionando. Porque al final todos están más enfocados en sus carreras. Y no tienen una relación así. ¿Saben? Es complicado llevarlo. Y la relación que tiene como con su prima cercana. También se me hizo muy linda. Creo que ella la impulsa a que esté allá afuera. Y lo intente. Entonces sí. Y aunque es una familia un poco complicada. Por el hecho de las presiones sociales que ejercen dentro de ella. Aún así creo que es un sistema muy lindo. Es un sistema que al menos sí la apoya y la soporta. Es algo que aprecié bastante. Y pues les digo. Tiene varios intereses amorosos. Que yo no sé. O sea. Se pone que el inicio del libro acaba de cortar con su novio de mucho tiempo. Y ella está como. Nunca me voy a casar. Y de repente tiene de que cientos de hombres a sus pies. Grandes partidos. Partidos que yo digo. Si yo tuviese un partido así. No estuviera en los problemas que ella tiene. Saben. De que ya me hubiera casado. ¿Dónde están los buenos hombres? Creo que sí está muy centrado hacia la perspectiva femenina. De cómo se vive la soltería ya como un adulto. Pero lo disfruté. Está ok. Hubieron partes en las que sí me reía. Creo que es muy caótica. Tiene mucha ansiedad. Y como que piensa mucho las cosas. Y está como viviendo en estado de alerta constantemente. O en estado de crisis. Saben. Siento que con eso me pude identificar bastante con ella también. Yo también todo el tiempo estoy como que sucedió algo. Y es algo que me cambia la perspectiva. Y digo. ¿Cómo lo voy a solucionar? El otro día hice voluntariado. Y mi amiga me dijo. Tienes que llegar 15 minutos antes. Y yo de que no se va a armar. Me iba a levantar a las 6. Ya en mi mente era. Me tengo que levantar a las 5 de la mañana. No lo voy a lograr. Entonces. Sí. Me pasa. Siento que ese tipo de crisis. Saben. No crisis tan importantes. Que no debería de ser así. Estoy trabajándolo en terapia. Pero pues. Ella lo vive también un poco similar. Porque pues uno tiene tan controlada su vida. Que de repente cualquier cambio. Hace que tú te frenes de alguna manera. Me gustó. Le di un 3 estrellitas. Sé que a mi amiga le gustó muchísimo. Le di un 5 estrellitas. Entonces. Depende de qué estén buscando. Creo que últimamente. Los romances no funcionan tanto para mí. Y lo que me gustó también. Es que no está tan enfocado en el romance. Es más el viaje de que ella. Se encuentre. Y que sepa qué es lo que quiere hacer. Y qué es lo que quiere en una relación. ¿No? Al final. Cada quien tiene perspectivas diferentes. De hacia dónde va su vida. Y creo que. Es lo que ella fue aprendiendo. Eso me gustó mucho. Realmente es una lectura. Muy sólida. Es una lectura. Que si estás en medio de lecturas complicadas. O que tu mente no está tan ahí. Es muy llevadera. Te puede hacer más amena tu tarde. De alguna manera. Entonces. Yo sí lo recomiendo. No está traducido aún en español. No sé qué tan popular sea este libro. Pero ya fuera no sé mi amiga de dónde consiguió la recomendación de este libro. Pero no siento que haya influido que mi amiga es asiática. Pero sí siento que de alguna manera. A ella le habló de maneras distintas a las que el libro me habló a mí. No sé cómo vivió ella su experiencia. Pero sí es un libro que tenía muchas ganas de leer. Justo para compartirlo con ella. Porque ella también sigue mis recomendaciones. Entonces. Se le aprecia muchísimo. Y pues les digo. Es una lectura sólida. Que si están en medio de libros complicados. O de que a lo mejor momentos complicados en su vida. En la que están pasando muchas cosas. Este es un libro muy ligero. Que les digo. Me hizo reír. Me hizo vivir. Y que estoy feliz de que ella haya salido de mi pile of shame. Oigan. Me tocó grabar otro video. Así que decidí también aprovechar otra vez otro outfit. Porque es que me la paso en pijama. Y cada que grabo digo de que tengo que actualizar los vlogs que estoy haciendo. Pero les traigo una gran actualización. Y es que hoy es día lunes. Pero el día de ayer. Domingo. Leí tres libros. Bueno. Terminé. No los inicié de cero. Pero yo me siento la persona más accomplished. Mejor lectora del mundo. Que yo sé que no es así. No es una competencia. Pero tenía mucho que no me sucedía terminar tantos libros en 24 horas o menos. Entonces me siento muy feliz. El primer libro que terminé fue el de Animales Fantásticos de J.K. Rowling. La verdad es que si no lo hubiera tenido no lo hubiese terminado. Me dio muy igual. Es exactamente igual a la película. La ventaja fue esa que justo iba a la mitad y que lo inicié en 2019. Chequé. No necesité reiniciarlo porque pues he visto la película como dos veces. Entonces. Nice. Se terminó. No creí que este libro me ayudase a de que desbloquee y decir ok voy a leer varios porque justo pensé en terminar juramentada y todo esto y dije de que no voy atrasada un poco con mis lecturas así es que le voy a dar a los que creo que puedo leer rápido y pues este fue uno de ellos. No se lo recomendaría. No siento que valga la pena leerlo pero pues si son fan de Harry Potter y no lo han leído pues creo que es un must porque pues te regresa al universo que ya conocemos y amamos pero no me parece un libro que sea necesario leer. También terminé el de las memorias de Fenray y estoy muy feliz de ya haberlo hecho porque ya estoy a finales de julio y creo que no voy a alcanzar al terminar la corte del eclipse. Estoy en medio de varios y estoy de que tratando de empujar todo lo que pueda pero como si lo quiero leer en físico sé que no voy a alcanzar pero al menos ya leí las memorias de Fenray. Me siento muy feliz de que ya me acordé un poco más de la historia porque es por eso que no había terminado la corte del eclipse. Yo leí el príncipe del sol y la ladrona de la luna cuando recién salió la ladrona de la luna entonces ya no los tenía tan frescos y la verdad es que no los quería releer. Los libros que releo son como mis libros favoritos de la vida y pues estos no están en esa categoría entonces sí, las memorias de Fenray me ayudó a recordar un poco. Siento que no es necesario, creo que dijeron que era necesario para leer la corte del eclipse pero yo no leí nada que no sabía. O sea, sí, sí hay recuerdos de los personajes y características especiales de ellos pero no siento que al menos lo que llevo de la corte del eclipse que son como 50 páginas no vi el por qué es necesario leerlo antes. Entonces si tienen como esa pregunta o esa duda creo que lo que yo leí en las memorias de Fenray puedes leer primero la corte del eclipse y luego leer este aunque sí les recomiendo que lo lean porque es apoyar a una autora mexicana pero de ahí en fuera no siento que fuera tan necesario desde mi punto de vista. Si ya lo olvidaste creo que sí te puede ayudar pero de ahí en fuera creo que no me trajo nada de la trama principal. Me trajo de los personajes pero en la trama creo que no avanzó nada. Y también terminé el volumen 1 de Mouse que según yo son dos entonces sí, ya es como la mitad de la historia pero la edición que yo tengo está dividida entonces ya terminé el primero y me gustó bastante. Este libro me estaba gustando mucho cuando lo estaba leyendo. Solo lo pausé porque es del holocausto y es muy deprimente y en ese momento no estaba mi mente para seguir leyéndolo. Pero ahorita ya inicié el 2 de hecho y pues no va a ser parte de este blog pero sí me está gustando. Está muy increíble. Me gusta mucho el arte de esta historia y siento que es una perspectiva un poco diferente acerca del holocausto aunque hemos leído mucho de ello. Tiene la experiencia de alguien que vivió en los campos de concentración y que creo que pues nunca está de más. Son un poco la gente que pudo contar qué sucedía dentro de ellas. Así es que sí, me gustó bastante y pues sí se los recomiendo. Es un cómic muy popular y que si no le han dado la oportunidad está increíble. Son ratoncitos los judíos entonces está muy padre. Pero pues tengan la advertencia de que sí está muy oscuro. No es tremendamente gory ni nada así. Solamente pues es un episodio muy triste en la humanidad y a mí sí me va deprimiendo poco a poco pero estoy muy feliz de ya haberlo terminado. También tardé como un año y pues ya se logró. Bueno, les traigo la última actualización de este blog. La verdad es que no leí todos los que quería leer. No alcancé. Sé que era una lista muy caótica y siento que este blog terminó siendo muy caótico. Y sí terminé más libros del Pile of Shame pero esos no los quise bloguear porque si no sería como un wrap up de mi mes. Porque sí me pegué bastante en mi lista del TBR de este mes y estoy muy orgullosa de mí. Igual estoy muy feliz de haber leído 6 libros para el blog y aún así leí 12 libros este mes así es que el siguiente video es mi wrap up del mes y ya les podré contar un poco más de ellos pero sí, estoy muy muy feliz de ello y estoy muy feliz del resultado que tuvo este blog. Pero bueno, les voy a hablar del libro que sí alcanzé a terminar este mes. Y ese es Serpent and Dove. Después de que los actualicé me involucré bastante con la historia. Me fue muy fácil terminarla y sí es un tocho pero pues yo les dije al inicio que este es guay y entonces no es tan difícil de leer. La verdad es que se pasó muy rápido y me empecé a involucrar bastante. Yo les tengo que decir que la verdad es que no es un buen libro. No tiene una buena storyline. Hay varios plots en los que se sienten extremadamente ridículos y es lo que me costó como involucrarme. Como que después de las 200 páginas ya estaba involucrada con Louie Connery y por eso funcionó para mí. Pero estaba muy impresionada porque dije de que no puede ser que este libro va a ser un 4 estrellas. Realmente yo no tenía esperanzas de nada de este libro y sentí que eso jugó un poco a su favor. Pero el epílogo, el último capítulo, no recuerdo si tiene epílogo, pero sí fue el último capítulo. El que fue tremendamente meloso, nivel crepúsculo, luna nueva. Ay no, eso me lo tomó un poquitín así es que le di 3 estrellitas. Pero les voy a contar un poco más de qué es. Aquí seguimos la historia de Louie, que ella es una bruja que está escapando de algo. No sabemos bien de qué es hasta más adelante en el libro. Y la historia de Reed, que él es un cazabrujas. Él es un niño que fue abandonado en la iglesia. No recuerdo cómo se llama el lugar donde están. Es la torre, pero no me acuerdo cómo se llama en específico. Y es parte de los Chazors, que es como... No sé si se pronuncia así. Ese fue un struggle, hay palabras en francés aquí, que me costó bastante. Lo leí con audio libro también y sí me sacaba un poco de la historia. Pero sí, está con los Chazors, que es como el grupo cazabrujas. Y ellos no las ven como seres humanos. Algo que me gustó bastante es que... Y creo que sí se los mencioné en la primera actualización del libro. Es que no viene de los demonios la magia. Y eso me pareció bastante refrescante, porque me cansa mucho que siempre... Pues justo, las brujas fueron cazadas por eso, ¿no? Las brujas que en serio existieron. Pero pues no, o sea, aquí es porque toman la fuerza de sus ancestras. Y eso me pareció increíble. Hay un plot twist al final que dije de que... Oh, no puedo creer que está pasando esto. Pero era como justo leer Gossip Girl. No sé si ustedes han visto esa serie, pero que sabes que es mala. Y que te están dando plot twist sacados de la manga a ser construidos. Pero yo estaba ahí de... Dame más, dame más. Entonces, sí, esto fue como mi experiencia leyendo este libro. Y la cosa es que, por cuestiones del destino, los caminos de Lou y Reed se ven chocados. Se ven entrelazados. Y tienen que casarse sin amor. Es en el primer momento en el que se conocen cuando se tienen que casar. Y eso es lo interesante. Él no sabe, obviamente, que es una bruja. Pero ella sí sabe que él es un, pues, cazabrujas. Entonces, empezamos a ver esta dinámica. Y de cómo ella, pues, aunque sí accedió a casarse. Pues, no le iba a hacer la vida fácil a alguien que, pues, justo ve como un demonio a su raza. Es que no quiere raza. Es como a sus mujeres, ¿saben? Entonces, pues, sí. Empieza a ver esta dinámica interesante entre ellos. Y les digo, me gustó. No les puedo decir mucho más. Porque creo que sería spoiler como adentrarnos en la historia muchísimo. También algo que me gustó mucho es que ella tiene a su amiga, que es Coco. Y ella tiene un equipo muy bonito. Siento que es algo refrescante. Me gusta mucho leer acerca de amistades entre mujeres. Me gusta que sí tiene una perspectiva feminista. No es demasiado. No sabría cómo catalogar este feminismo. Tal vez, siento que podría irse al feminismo blanco. Pero creo que la autora no es blanca en sí. Pero, ya saben, ese feminismo que está ahí afuera. El feminismo más común que vemos todos. Que sí dice, pues, bueno, es que las mujeres somos poderosas y cosas así. Sí viene aquí, pero no es parte central de la trama. Solo hay ciertos tintes que, pues, fue refrescante de leer. ¿Saben? De que estuvo ok. Sí estoy interesada en seguir la historia. De hecho, cuando todavía no leía al final. Que yo estaba como, wow, este es un libro cuatro estrellas. Dije de que voy a checar en cuánto están los siguientes libros para tenerlos en mi librero. Y creo que fue ahí cuando dije de que, wow, un momento, si te está gustando esta historia. Pero ya que pasó este, pues, final, no sé si los vaya a comprar. Pero sí los quiero leer. Lo están en audiolibro en script. Así es que tengo acceso a ellos. Y, pues, sí, en general estuvo ok la historia. No las voy a leer luego, luego. Ahorita tengo muchísimas cosas que les quiero traer al canal. Y que voy a priorizar esos libros. Y aparte son libros que también tengo muchísimas ganas de leer. Entonces, está bien. Podemos ponerle pausa. Y esta es una de las razones por las cuales estoy en medio de miles. De serie. Sepan que lo disfruté. Y si están buscando una lectura, pues, de este estilo. De enemies to lovers. De matrimonio forzado. De brujas. Y eso creo que está ok. Les digo que sí se disfruta en partes. Pero es que no me gustan los finales demasiado melosos. Y aquí lo tengo en el medio del libro. O como el conflicto principal. Si sentía que eran cuatro estrellitas. Y, pues, estoy feliz de ya quitarlo al menos de mi lista. Como todos los libros siempre. Pero, pero, pues, sí. Terminé Serpent and Dove. Y yo me siento muy feliz de haberlo hecho. Y esto sería todo por el video del día de hoy. Déjenme saber qué libros tienen ustedes en su pile of shame. Si es que tienen. Eso estaría interesante. Para, igual, si ya los leí. Yo les puedo decir de que así vale la pena. O mejor dale D&F. No sé. Les puedo aconsejar aquí en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bye.